Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Y hoy, como estaréis viendo en el título del vídeo, vamos a hacer el book tag de Sé lo que leíste en el último verano. ¿Qué es esto? Pues si no sabéis lo que es todavía y queréis saber de qué trata, pues quedaos a ver el vídeo. Bueno, esta premisa, esta iniciativa, mejor dicho, está organizada por Eva de Vital Lecturitas, a la que todos conocemos, todos todísimos, y Priscila de la Biblioteca de Blue Rose. Ambas han creado una iniciativa que va a durar una semanita, la primera semana de julio, del 3 al 9 de julio, justo la semana que yo estaré mojando el culo en la playa, pero yo quiero igualmente el estar aquí moviendo estas iniciativas porque ellas luego mueven cuando yo saco alguna, así que es de bien decido ser agradecido, así que hay que ayudar a las compañeras. Pero quitando todo eso de que está muy bien ayudar y tal, es que la iniciativa me mola mucho. Y es que vamos a hablar de, bueno, pues con el nombre lo hice un poco todo, Sé lo que leíste el último verano, hace un poco alusión a la película Slasher de Sé lo que hiciste el último verano, que a mí me encanta, y aunque pueda parecer que es un poco, pues, antigua, rara, lo que quieras, yo la disfruto, esa, Scream y todas las del estilo, para que no nos vamos a engañar. Así que bueno, pues no me voy a enrollar más, os voy a dejar abajo en la caja de información cuáles son, bueno, los, los vídeos, tanto de Eva como de Priscila, para que vayáis a echarles un ojo y también para que vayáis a ver cuáles son, pues, las premisas, los retos que nos proponen para esa semana. Sin más dilación, vamos a empezar con el TAF, porque son 13 preguntas, no podía ser otro número. Pregunta número 1, Finer Girl, libro con una protagonista muy cañera. A ver, aquí he estado dando vueltas y vueltas y la verdad es que se me han venido dos a la mente, lo que pasa es que una de ellas va a aparecer luego, pero bueno, voy a decirla igualmente porque yo soy así. La primera que me ha venido a la mente, tengo que decir, es la protagonista de La Ladrona de Huesos, Laura. Es una tía que yo creo, bueno, doy por hecho que sabéis lo que es una Final Girl. Una Final Girl es la chica que, bueno, que acaba sobreviviendo al asesino de serie típica de las películas de estos tipos de Slashers, ¿vale? Pues las que llegan al final. Que todo el mundo pensamos que es la primera que muere y no, el primero siempre es otra persona. Que Laura, que es la protagonista, es una tía que yo creo que los tiene muy bien puestos y bueno, pues que podría ser una muy buena Final Girl. No voy a explicaros mucho más porque si no os destripo entero de arriba a abajo el libro, pero vamos, la protagonista a mí dentro de lo que cabe me gustó mucho. No va a ser mi protagonista favorita ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que en esta premisa me encajaría. Y si hago un poquito de trampa y pongo otra que luego va a volver a aparecer, pero con un pequeño matiz, sería Pepa Gómez que es la protagonista de El Valle de los Arcángeles, la más mala del mundo mundial, pero que oye, es que esta nos sobrevive a todos, así que Final Girl, vamos, la que más. Premisa número 2, Palomitas, libro que no podías parar de leer. Pues bueno, aquí también os traigo dos y creo que esto va a ser como los animales de dos en dos. Voy a traeros un thriller y una novela, pues que no es thriller, vale, una novela contemporánea. Voy a empezar por la contemporánea barra romántica que es La Hermana Sombra de la saga de las Siete Hermanas. Las compañeras que se están leyendo el libro conmigo, es decir, Merfruz, Wadda, Esther, Noelia y Mónica, se ríen de mí porque yo fui la primera que me salté todas las metas y hola, me acabé el libro. ¿Qué pasa? Merfruz ha llegado a ese punto al que yo llegué en el momento que dije que os adelanto por la derecha y pues eso, ahí está. Y me entiende perfectamente, así que bueno, pues La Hermana Sombra es un libro, es el tercero de la saga de las Siete Hermanas, así que poco os puedo contar de esta historia que no os haya contado ya, también os digo. Y bueno, pues lo empecé y a pesar de ser súper largo, me lo bebí. Tiene, bueno, con la tontería, tiene 581 páginas y la letra no os penséis que es grande, para nada. Es letra, esta típica de libro de bolsillo, súper pequeñita. Pero se lee súper rápido y la verdad es que lo disfruté un montón, así que aquí pondría este. Y luego si os tengo que dar un thriller, porque a ver, Eva ha dicho que no es obligatorio, pero claro, el título llama a novela negra, thriller, terror, etc. Así que os voy a hablar también de uno que me bebí en dos días y un poquito, que fue Dentro de Casa de Lisa G. Well. De este libro ya os hablé en el vídeo anterior, creo recordar, que es el del wrap-up, la segunda parte del wrap-up, del mes de mayo. Y bueno, pues os cuento así muy por encima. Es una historia en donde vamos a empezar, bueno, vamos a conocer a el caso... Bueno, una casa, llegan a una casa la policía por los avisos de los vecinos y se encuentran allí a tres personas muertas, tres cadáveres, que ya están un poquito avanzaditos y, pues nada, al subir al piso de arriba para hacer un poco una visión general de cómo está la casa o un registro, se encuentran en una cuna a un bebé de unos X días, no recuerdo cuántos días tenía, pero perfectamente vestida, o sea, peinada, aseada, estando perfectamente, vamos. Entonces dicen, uh, aquí hay gato encerrado. Bueno, total, luego la historia nos va a llevar a 21 años después, donde esa bebé recibe la herencia de esa casa. Y ahí va a empezar toda la historia. Es una historia que se va a contar desde tres puntos de vista, también desde dos hilos temporales, y la verdad es que te engancha de tal manera que te van contando la misma historia desde diferentes partes, y es que tú te enganchas, te enganchas, te enganchas y tienes la necesidad imperiosa de seguir leyendo. Así que es un libro de esos que... Sí, debole. Premisa número 3. Ticket. Libro que te introdujo a un género. Bien, yo he estado pensando, he estado intentando hacer memoria, y no me acuerdo cuál fue el libro que me metió, que me introdujo en el género, pues eso, del thriller y demás. Tampoco recuerdo cuál fue el que me introdujo en el true crime, así que malamente. Total, que hay uno que sí que recuerdo que me introdujo en el género bizarro, que es un género que estoy leyendo ahora mismo, bueno, estoy escuchando ahora mismo el segundo libro del género, y de momento lo estoy disfrutando. Es Matrioska, que es un libro que además me recomendó Eva de Vitaleturitas, y que yo he disfrutado muchísimo, y que ahora estoy leyendo otro del autor, que se llama Algo de Arenas Movedizas, o sea, así soy yo, que no me acuerdo de los títulos, están apareciendo por aquí, y lo estoy disfrutando un montón. Están en Podimo, abajo os dejo un link por si queréis, o si os apetece, vamos, haceros de Podimo durante tres meses gratis, con el link que os dejo abajo, y bueno, pues, hacéis la prueba, allí está este Matrioska, no estoy segura si está, pero bueno, da igual. El caso, anyway, Matrioska fue el libro que a mí me introdujo al género bizarro, y bueno, que ya os digo, es deciros uno, porque, a ver, si no iba a coincidir con Merflus, y os iba a decir La Casa en el Mar Más Azul, que es el que me está introduciendo de manera proactiva en la fantasía. Vamos a decir que Matrioska y La Casa sobre el Mar Más Azul son dos libros que me están metiendo en géneros, que están fuera de mi zona de confort, de manera proactiva. Qué bonito me ha quedado. Premisa número cuatro, cine al aire libre, recomienda peli o libro con adaptación, que una ya no sabe leer. A ver, aquí voy a recomendaros las dos cosas. ¿Por qué? Porque yo soy así. Voy a recomendaros, bueno, estoy pensando... Sí, voy a hacer las dos cosas. Pero en lugar de peli, voy a recomendaros peli y serie, ¿vale? Lo primero voy a recomendaros una peli, que está catalogada como terror, pero yo hasta qué punto es terror y no, pues no lo sé. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que soy lo más cagado del mundo mundial. El mata-mata me encanta, el true crime me encanta, tanto escuchado, como visto, como leído. Pero todo lo que son fantasmas me mata. O sea, no me gustan nada las pelis de fantasmas, las pelis de sustos, como dice mi marido. No las soporto. O sea, yo, vísceras, sangre, gore, lo que tú quieras. Pero ya no te metes en temas un poco más escabrosos y, o sea, de espiritismo y cosas de estas. Y conmigo no, conmigo no, conmigo no. El caso, pues que yo tengo una, digamos, un abanico en el terror bastante pequeño, por no decir prácticamente nulo. Una película, como os estaba diciendo, que está catalogada de terror, pero yo no sé hasta qué punto es terror, a mí me dio mucho que pensar, más que ser terror, es Tiempo, del director Night Shyamalan, ¿vale? Es una historia que a mí me flipó. Vuelvo a decir, está catalogada como terror, pero a mí lo que me da miedo es lo real, entre comillas, ¿vale? Lo que te hace pensar más que la película en sí, porque, bueno, tampoco pasa nada del otro mundo. El caso es que son gente, familia, que van a un hotel y, bueno, es que espérate que yo hace mil años que la vi y voy a ver la sinopsis, porque a ver si os voy a hacer algún tipo de spoiler. ¿Veis? Pone terror suspense. Suspense, vale, pero terror. Pone, durante unas vacaciones en un paraíso tropical, una familia empieza a percibir que en la recóndita playa elegida para relajarse unas horas suceden algunas anomalías temporales. Bueno, pues esto es que es de Macie, ¿vale? El caso es que, bueno, una familia, van varias personas, ¿vale? Van a un hotel tipo White Lotus, de estos así, un resort súper chulo, y se van a pasar un día a una playa idílica, paradisíaca, bla, bla, bla. Por motivos que no sabremos, de momento, no pueden salir de esa playa y se están dando cuenta de que el tiempo, pues, corre un poquito más rápido de lo que viene siendo normal. Y ahí, pues, va a transcurrir la película en esa playa, con esas, digamos, características. Es una peli que, ya os digo, yo os lo recomiendo muchísimo. A mí este director me encanta y, bueno, pues, esta película a mí no me ha defraudado nada. Así que os la dejo aquí como recomendación y ya me contaréis. En cuanto a serie, yo os recomiendo American Horror Story. Sé que Eva también lo dijo en su vídeo, pero Eva se limitó a la... Bueno, ya lo puso, me parece, en la siguiente premisa. Yo la pongo en esta. Yo he visto todas las temporadas excepto una, que es la primera, donde, pues, la temática es fantasmas, ¿vale? En el resto de temporadas, pues, bueno, es una serie que cada temporada es independiente de la otra. Es decir, podéis ver la segunda temporada sin haber visto la primera. En muchos casos, los actores se vuelven a salir los mismos, pero diferente personaje, o sea, no tienen absolutamente nada que ver. Es más, incluso creo que hay directores o subdirectores que son diferentes en cada una de las categorías, o sea, de las temporadas. Hay una que es de Brujas, que es Coven, que es la que está viendo, o la que ha visto, o está viendo Eva. Hay una que es de Hotel, que esa es brutal. A mí me flipó. Circo, que es un poco más, bueno, yo se los estoy diciendo así, los temas, pero no me acuerdo ahora mismo de los nombres. Os intentaré dejar por aquí alguna carátula. Esa del circo es un poco creepy. Luego, también hay una que se llama Asylum. Esa es maravillosa, brutal. Mezcla un montón de cosas, de conceptos, que tú crees que no se puede mezclar, pero se mezclan, y son maravillosos. No sé, esta, Roranoc. Roranoc ha sido la que más miedo me ha dado. No sé, hay un montón. Yo os lo recomiendo, porque la verdad es que es una serie que engancha, a pesar de, bueno, yo que soy muy cagada, ya os digo, la he visto y bien. Hay momentos que he pasado miedete, pero bueno, ya está, pasa rápido, ¿vale? Yo al no tener fantasmas ni cosas de estas, la suelo tolerar bastante bien. En fin, que es una serie que os recomiendo un montón, y que espero que os guste. Y ya por último, pero no menos importante, un libro con adaptación, y os voy a hablar de Obedeceré a Dios. Sí, estaba mirando, a ver si estaba bien el título, y os lo estaba comentando bien. Luego la serie, que también la podéis encontrar en Disney+, bueno, que también no, que la podéis encontrar en Disney+, ya por mandato de Dios, o algo así. Es el mismo libro, ¿vale? Nos va a llevar a una comunidad mormona, donde hay un asesinato. Y allí, pues, van a tener que, pues eso, descubrir quién ha sido. La verdad es que es una historia de true crime basada en hechos reales. Es muy, 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 bueno, no angustiosa, pero sí que te deja ahí un poco de mal cuerpecillo, porque, claro, tú no sabes por dónde te va a salir la cosa, sabes que es un, que hay un asesino, pero no sabes quién es, pero tampoco se pueden mezclar los mormones con los que no lo son. la investigación lo ha llevado a cabo un sheriff que es mormón, pero, bueno, no sé, hay un follón que pa' qué. Y luego, la serie está interpretada de manera magistral, está hecha de una manera súper, súper, súper fiel al libro y a mí me gustó muchísimo. Así que, si os gustan este tipo de historias basadas en hechos reales y, pues eso, basadas en libros y de este tipo de temas, criminología y un asesinato y demás y comunidad mormona también os tengo que decir, pues os recomiendo que os paséis por allí y le echéis un ojo. Premisa número 5, película, peli que te dé miedo ver, pues aquí lo tengo bastante fácil. Como os he dicho en la premisa anterior que me enrollo como las persianas, soy muy calada en cuanto a tema de fantasmas, así que, ahí voy a englobar un poco todo. ¿Sabéis que no he visto los otros? Vale. ¿Sabéis que el sexto sentido lo pasé mal? Eh... Luego, otra que pasé Darkness. O sea, ¿cuánto tiempo estuve durmiendo con la luz encendida? Mucho. Eh... No sé, hay un montón de pelis de ese estilo que a mí me lo hacen pasar muy mal, así que las evito a más no poder. Luego también, por ejemplo, pelis que no voy a ver absolutamente, no, ni ente, las de Expediente Warren, no, me niego, Annabelle tampoco, muñecos poseídos y cosas de esas, no, así que, pues, eh... Ahí no me esperéis, que no me encontráis. Premisa número 6. Amor de verano, libro que recomiendas para esta época del año. Bueno, pues yo para esta época del año recomiendo thrillers así, rápidos, y también novelas románticas, como me doy cuenta que hemos recomendado el 90% de mis compañeras. El caso, quiero enseñaros, y no sé dónde lo he puesto, un libro que me he leído en nada, pues voy a buscarlo, porque si no, no tiene gracia la cosa. Un thriller que os recomiendo, que todavía no he hablado de él, no ha salido en Browapar, no ha salido en nada, lo cogí el otro de la biblioteca, dije, ah, me voy al parque con los niños, estoy ahí sentada mientras ellos estaban en el parque y me leí como que las 60 y muchas, casi 90 primeras páginas en una hora y pico que estuve en el parque. ¿Qué es? La desconocida de Rosa Montero y Olivier Trucq. La desconocida es un libro que está escrito a cuatro manos, ¿vale? Y de una manera muy, 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 vamos, especial o rara, llamarlo X. Rosa Montero escribió los capítulos impares y Olivier Trucq los capítulos pares. Lo presentaron a un certamen, a un concurso, creo que en Francia, ahora no recuerdo cuál, y bueno, pues, la han ido escribiendo así, o sea, Rosa Montero escribía, quedaron en los personajes principales y luego, Rosa Montero escribía el primer capítulo, se lo pasaba a Olivier, Olivier escribía el segundo, Rosa Montero no sabía nada, se leía el segundo capítulo, ella hacía lo que quería con sus personajes y con los de Olivier en su capítulo y así sucesivamente hasta, dar fin a esta novela. La verdad es que la he disfrutado mucho a pesar de haberla leído tan rápido y es por eso que la he leído tan rápido porque la estaba disfrutando mucho. Como os digo, tiene la letra enorme, espacios, muchos, y la novela tiene solo 8 capítulos con 154 páginas, o sea, son 8 capítulos y el epílogo. La verdad es que me ha gustado bastante, no os voy a contar ahora mismo mucho, os lo contaré en el wrap up de junio, bueno, en la historia un poco por encima por contaros un poco es, nos situamos en Barcelona, ¿vale? Y un guardia de estos de en el, os lo diré, en el puerto de Barcelona está haciendo la guardia allí entre los contenedores y tal, con su perro, piqui piqui, y se da cuenta de que en un contenedor hay un cuerpo de una chica, ¿vale? La chica no está viva, por poco, está viva, pero no saben quién es, no saben cómo se llama, ella tampoco recuerda nada y bueno, pues ahí va a empezar la historia que hace ahí quién eres, por qué estás ahí, bueno, total, que se va a liar todo, se va a juntar también con la policía de Francia y bueno, pues eso, esa es la historia. Ya os digo, se lee súper rápido y os lo recomiendo un montón. Por otro lado, otro libro que os recomiendo que para el verano es maravilloso, es Piso para dos, Piso para dos de Beth O'Leary a la cual conocí hace un poquito así de lejos, o sea, yo la vi en persona, ella no sabe ni quién soy ni me vería por allí, pero yo ya la vi en persona y ya parece que la conozca. Beth O'Leary es una escritora inglesa, ¿vale? Que, bueno, el primer libro que publicó aquí en España es Piso para dos. En Piso para dos vamos a encontrarnos una rom-com típica, como digo yo, de Jennifer, protagonizada por Jennifer Aniston, así que es, bueno, maravillosa de leer, ¿vale? Es una historia muy chula. Tenemos a Tifi y León que son dos chicos, un chico y una chica, que tienen necesidad ambos de compartir piso. Tifi hace horarios de día, de persona normal, y León trabaja en un hospital por lo que tiene vida nocturna, o sea, trabaja por la noche y descansa de día. ¿A qué conclusión llegan? Pues a compartir piso. ¿Se van a ver? Pues no, pero van a comunicarse a través de post-its, notas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es una historia que es maravillosa, súper bonita, está escrita de una manera súper, no sé, ágil, podríamos decir, que se lee en un pispás y que se disfruta un montón, así que os lo recomiendo. Premisa número 7. Asesino de la guadaña, villano al que te gustaría entrevistar. Bueno, pues aquí, sinceramente, tengo que copiar a Eva y a Anita Lectora. ¿Por qué? Porque yo soy así. Yo, cuando me puse, copié las premisas del vídeo de Eva, ya dije, pues me has quitado el primero. Pero es que luego, Ana, Anita Lectora, fue la primera que sacó el vídeo y cuando lo estuve viendo digo, venga ya. Y además se lo dije a ella, digo, hola, coincidimos en un montón de respuestas. Tuve que hacer reestructuración para intentar coincidir lo menos posible. Pero es que, después de esto, Rocío de Libros a la Alba y Merflus también han sacado el book tag. También hay cosas que coincidimos. Digo, mira, ya se acabó. Lo voy a sacar ya con lo que tenga. Yo ya lo he dejado grabado, así que, si hay alguien más que coincida conmigo, pues o yo con ella, yo que lo siento. El caso. Villanos con los que, bueno, los que me gustaría hacer una entrevista. Bien. Pues aquí tengo que coincidir mucho con Eva. Eric Norman. Yo me quedo con el Eric Norman de la serie True Blood, porque la saga de libros no los he leído, no soy como Eva, no he entrado todavía en el mundo de Charlene Harris, que en algún momento lo haga, sí. Pero de momento déjame a mí con mi Eric Norman aquí en la cabeza y disfrutando de la serie. es villano para algunos, para otros no tanto, pero sí, es malo, malísimo. O sea, ese señor, ese vampiro, no da un paso si no es por su interés. O sea, eso no es de buena gente, es malo, es un villano. Pero una cosa no quita la otra. Yo lo entrevistaría, yo me iría de copas con él, también te digo. Y también, otra villana que me gustaría sería Pepa. Pepa, aunque ya he hablado de ella, por eso decía que era con un matiz, ¿vale? Es Pepa Gómez, que voy a decir a ver si decía el apellido mal. Y bueno, pues es una villana que a mí me flipa. Vamos, como villana es chapo. Premisa número 8. Grupo de amigos, peor amistad en un libro. Bien, pues aquí traigo un libro que he leído y un libro que no. ¿Y por qué? Porque sinceramente no se me ocurrían grupos de amigos nefastos, aunque seguro que hay muchos, pero no se me ocurrían. Entonces, como yo sigo pensando en eso de que quería traeros un thriller sí y un libro normal no, dentro de lo que cabe, pues os traigo como novela romántica este de Tú y yo Invencibles, porque, o sea, Lucas y Julián no pueden tener, bueno, sobre todo Lucas, no pueden tener amigos peores, o sea, vaya grupo de amigos, en fin, no os voy a contar mucho porque si no, creo que podría ser algún tipo de spoiler, pero vamos, que si esos son amigos, apaga y vámonos. Yo no quiero amigos como estos, o por lo menos como algunos. y luego, el que no he leído es el hombre que mató a Antía Morgade y me diréis, pues si no te lo has leído, ¿qué sabes tú? Bueno, pues según pone aquí, seis amigos acuden a una cena de reencuentro tras dos décadas sin verse. Durante el espectáculo de fogos artificiales previo a la festividad del apóstol, un disparo a bocajarro acaba con la vida de uno de ellos. Pronto quedará patente que la clave del asesinato se remonta a lo sucedido en un piso de menores tutelados que compartieron de adolescentes. El suicidio de Antía Morgade después de uno de sus educadores, Héctor, abusada de ella. Tras una condena de 20 años de prisión, Vilavoy, que es Héctor, que me he saltado el apellido, el profe, vamos, acaba de salir a la calle pero ha desaparecido sin dejar rastro. El inspector Sergio Santiago Abad y la subinspectora a Navarroso deberán enfrentarse a la resolución de un crimen en el que todos los indicios apuntan al hombre que mató a Antía Morgade pero a medida que una serie de secretos inesperados salgan a la luz ambos tendrán que encontrar la manera de sobreponerse a sí mismos para evitar un nuevo asesinato. Vamos, que a estos amigos yo no los quiero, ni cerca ni lejos, no los necesito. Premisa número 9. Fin de curso. Libro al que hayas suspendido. Pues yo estoy aquí un poco como Merfruz, fin de curso, suspender, jolín, yo sacaba muy buenas notas, yo no suspendía nada, yo no me dejaba nada para septiembre, me ha dado un poquito de pena. Aprueben gente que luego estudiar en verano tiene que ser muy duro, yo no lo he hecho, pero a mí me han contado que es muy duro de estudiar en verano. El caso, aquí he tenido que traer, romper el círculo de Colin Huber. Sabéis que en este libro no he hablado mucho, no me he pronunciado mucho, bueno, sí me he pronunciado en un vídeo que les dejé en exclusiva a las chicas de quien lee premium el domingo. Pero, quitando eso, no me he pronunciado mucho, ¿por qué? Porque dije que me iba a pronunciar en el momento que yo me leyera la segunda parte y cerraran el círculo, no lo rompieran, lo cerraran. Y bueno, pues después de leerme la segunda parte, que es volver a empezar, It's Stars With Us, creo que suspendo bastante el primero. Merfus aquí estará totalmente en desacuerdo conmigo, porque ella por lo que he visto le ha gustado más el primero que el segundo y a mí me ha gustado más el segundo que el primero. No podemos ser iguales, amiga, yo que lo siento. Te quiero igual, también te lo digo. El caso es que yo este libro, bueno, tengo una opinión bastante particular, ¿vale? Yo creo que no... no. Y bueno, ya cuando haga el wrap up del mes de junio os explicaré un poquito lo que pienso de la biología, no me voy a ceñir solo quizá al último y bueno, pues que lo he suspendido. Vaya, por resumir un poco. Premisa número 10, que ya va quedando menos. Fiesta veraniega, libro en el que se vayan de fiesta. Bueno, en el que os enseñaba antes de Alice Kellen en este de Tú y yo invencibles, fiestas no les faltan. Pero yo creo que este libro es una fiesta constante, o sea, ya se meten en un autobús para celebrar, en un autobús, no, en una autocaravana para celebrar una despedida soltero a modo road trip, pues ya está, ya tenéis la fiesta. Este también podría haber estado en el grupo de amigos que no me gustaría, o sea, que no, que malos amigos, porque aquí mentiras y secretos hay a casco porro y si tenemos un grupo de amigos con esa ya premisa, con 20.000 secretos y historias, a mí es que la verdad se me quitan las ganas de tener ese tipo de amigos, pero es una historia que a mí me gustó de Elizabeth Benavent, donde, bueno, pues varios amigos, un grupo de amigos van a alquilar una autocaravana para irse hasta Valencia, que recordar en una road trip para celebrar la despedida soltera de una de ellas, ahora mismo no recuerdo los nombres, pues no me acuerdo del que acabo de leer hace 4 días, me voy a acordar de este que me lo leí el año pasado, el caso, que, bueno, que yo lo disfruté, que mucha fiesta, que muchas mentiras, que mucho de todo, que, bueno, que mucha fiesta y ya está, que es al final lo de la premisa, thriller, no se me ocurría ninguno, lo siento. Premisa número 11, tenemos un secreto, un personaje que habla más de la cuenta, a ver, aquí Eva nos dijo que podía ser un personaje que hablara mucho en plan boca chancla, que abre la boca y, eh, ¿para qué has hablado? que no tienes que haber contado nada o, eh, que un personaje que hablara mucho, en general, así, tal como suena, pues yo tengo un personaje que quizá puede en algunos momentos casar en las dos cosas, en la segunda, seguro, en la primera, a ratos, y es Fermín Romero de Torres que es, eh, que estáis, bueno, os pongo por aquí la imagen, él, uno de los protagonistas de, eh, los lo diré, la trilogía, la tetralogía del cementerio de los libros olvidados, de la sombra del viento de Carlos Rizafón, eh, Fermín es un personajazo que a mí me flipa, pero es verdad que es un bocachancla a veces que dices, mmm, ¿para qué cuentas nada? que no hacía falta, eh, con toda su buena fe, pero él te lo cuenta y luego también, pues que no calla, que no calla, es talamero hasta decir basta y no calla, así que yo creo que es uno de esos personajes que aquí, casa. Premisa número 12, cabaña en el bosque, ambientación agobiante o que te dé miedo, bien, aquí yo tengo que hablaros de tres, no uno, no dos, ¿por qué? porque yo tenía puesto uno que es la casa entre los cactus de Paul Penn, pero como lo dijo Anita lectora, pues digo, mira, no voy a repetirme porque libros será por libros, entonces pensé otro y luego dije, anda, pues es que hay otro libro, anda, pues es que hay una peli, entonces pues puse las tres cosas, ¿vale? El primer libro que puse fue Carcoma, Carcoma, hay momentos que describe la casa donde viven esa nieta y esa abuela y a mí me daban la urticaria de la vida, o sea, es desasosegante, es, bueno, la casa en realidad es otro personaje más de la historia, pero no sé, me dio mucha angustia y no me gustó demasiado, no os voy a hablar mucho de este libro, os voy a dejar abajo en la caja de información el link para que vayáis al directo que hicimos Eva y yo hablando de este libro porque es uno de esos libros que están dentro del reto que estamos haciendo de leyendo libros, de libros favoritos de compañeros y compañeras booktubers y bookstagramers, así que os dejo abajo el link y ya allí escucháis todo lo que tenemos que decir, pero eso, que a mí la casa de esa historia me resultó bastante agobiante. Luego, como libro, otro libro es el de 127 horas que lo tengo en físico pero lo tengo arriba en cualquiera de los montones de libros que tengo por ahí guardados. Entonces, os pongo por aquí la carátula, hay una película creo que es en Netflix que es más, la carátula seguramente esté poniendo la portada del libro, perdón, esté poniendo la de la portada de la película, es la historia de un chico que se va a hacer senderismo, barranquismo, no sé, por los cañones de, creo, Colorado, es que no recuerdo el sitio, ¿vale? Porque vi la serie hace mucho y luego mi vecina me regaló el libro que lo tengo ya te digo ahí arriba. Entonces, bueno, pues cae entre medio de un cañón, ¿vale? y ahí se queda 127 horas y ya está, el agobio, el ansia, el de todo. Ahora que os estoy diciendo eso de se queda ahí agobio, ansia, hay una peli que ahora mismo no recuerdo el nombre que él se queda encerrado en un ataúd, o sea, y eso es, se tira media película encerrado en el ataúd, si la encuentro os dejo por aquí la carátula y os pongo el título, pero esa película sí que me agobió, no sabéis cuánto, o sea, horrible, 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 pero bueno, la película que yo os quería traer era la de Show 1, que creo que yo he visto la 1 y la 2 y ninguna más porque es que, hola, una cosa es que yo soporte el gore y soporte esas cosas, pero ya pasarse tampoco hace falta. En la primera película nada más empezar van a encontrarse dos personas que no se conocen de nada y están encadenadas, una de ellas por el pie a un baño, al lavabo, a lo de lavarte las manos y la otra no me acuerdo dónde pero también estaba encadenada. El caso es que tiene que ponerse de acuerdo para salir de ahí porque hay una persona al otro lado que está jugando con ellos y bueno, ese momento de tenerlos encerrados y encadenados ahí que eso parece un baño, no sé, un vestuario abandonado, no sé. Yo ahí lo pasé también muy mal y bueno, hay momentos, escenas muy gores pero es más bien el sitio, o sea, el sitio a mí me resultó súper, súper agobiente y no sé, asfixiante. Y ya la última, la premisa número 13, viernes 13, un libro que te haya traumado. Bueno, pues a ver, un libro concreto no hay que me haya traumado o que yo recuerde, vale, traumar, pues te pueden traumar muchos, pero yo sí que es cierto que hay muchos libros que me da que pensar y que en eso, o sea, ya más que traumar me dan que pensar, vale, lo que sí que es cierto que hay algunos libros y me estoy dando cuenta que todos son true crime aunque no los tengo todos aquí que son los que me trauman más. Este del asesino de la baraja, la muerte de un naipe, que por cierto, hay una serie documental en Netflix que tiene mi nombre y todavía no he visto. La mente criminal de Vicente Garrido, o sea, Traumarme, no, pero me está dejando un cuerpo jota que pa' qué. Y también el de Cazaré al monstruo por ti que os lo dejo por aquí por no levantarme e ir a buscarlo que es el de Manuel Marlaska que creo que es el que más me ha traumado de todos. Son libros que al final cuentan cosas del true crime, vale, pues Crónica Negra de nuestro país en estos casos. Bueno, en este nos vamos a ir un poco más allá, también es de Crónica Negra, pues no se sale Tony King, que este es de aquí, Jack el Destripador, pues un poco un montón de cosas. El Estrangulador de Boston, pues no sé, hay un montón de personajes, por no decir, porque no se les puede llamar personas y bueno, te deja el cuerpo, ya os digo, del revés. Y yo creo que pa' traumar, pa' traumar, esos son los que más me trauman porque el resto al final, mira, te pueden dar una bufetada de realidad como por ejemplo el de las gratitudes o el de los ingratos, te puede hacer llorar un montón, te puede traumar como el libro que decía, que también lo tenía anotado, el de la casa, la casa blanca a la orilla del mar de abrir el camino, que eso también te trauma. Bueno, no sé, hay libros que te hacen llorar mucho, que te dan, ya os digo, bofetadas de realidad, pero los que trauman de verdad porque, hola, existen y están ahí fuera, son estos, de True Crime, o sea, estos libros son los que en realidad deberían traumar. Y bien, con este speech final, se acabó el vídeo de hoy, iba a nominar, pero tengo un problema y es que entre Merfruz, entre, bueno, Merfruz y Anita Lentona creo que al final no han nominado a nadie, pero es que, jolín, es que habéis nominado a toda plana mayor, ¿a la que nomino yo? Pues mira, voy a nominar a Mari de la biblioteca de Lisbeth, que creo que no está nominado por ningún sitio. Voy a nominar a Tamara del Ratito de Leer, que no sé si Eva lo ha nominado en el primero o no, así que la nomino también por si le apetece. Y por nominar a alguien, porque es que si no queda esto muy feo. Pilar entre libros la iba a nominar, pero también resulta que la ha nominado aquí esto, Rocío. Pero bueno, así tienes doble nominación, ya no te puedes escapar. Luego, también me gustaría nominar a Elena Chores, que si me está viendo, pues también, de que libro podcast, porque al final, oye, mira, es una manera, pues de tener un podcast ahí, de reten, y si no, como ella es muy apañada, seguro que lo puede hacer en un reel, a lo mejor es demasiado corto, pero en algún carrusel o algo. Tú eres muy apañada, Elena, seguro que algo, vamos, máquinas. Mira, también voy a nominar a Dina, de Dina Ultra, por expandir el tema, básicamente. También voy a nominar, por seguir expandiendo, a la biblioteca de Erin, y ya por último, pero así, en todo lo alto, a Juan Naranjo. Oye, ya está, no voy a nominar a nadie más, porque creo que ya hemos cubierto el cupo de booktubers que hay ahora mismo, y he metido además a una podcaster, con eso os lo digo todo. En fin, que espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias Eva por la nominación y por crear este booktag, también gracias a Priscila, obviamente. Muchas gracias chicas por crear este booktag, esta iniciativa, y bueno, que yo, aunque esté mojando el culo en la playa, recordarlo durante esa semana, voy a estar pendiente, y voy a intentar compartir todo lo que pueda de este reto, porque la verdad es que se lo merece, porque es muy bueno. El caso, que muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, si os ha gustado, por favor, os pido encarecidamente que le deis a un gran like, déjame abajo en los comentarios, pues si habéis leído alguno de estos libros que os he enseñado, si os ocurre alguno, pues para lo del grupo de amigos, por ejemplo, o de alguna premisa en concreto que queráis decir, un sitio que sea así, un, no sé, que os dé miedo, que sea agobiante, lo que queráis. También os invito a suscribiros al canal, si no lo habéis hecho todavía, para formar parte de esta maravillosa familia, quien abajo en la caja de información vais a encontrar links a todos los libros de los que os hablo. Son links de afiliado, ya sabéis que a vosotros no repercute en el precio, pero que a mí me da una pequeña ayudita para seguir mejorando el canal. Y ya por último, también vais a encontrar en esa caja de información, que parece el tablón de mil anuncios, todos los links a mis redes sociales, acceso a quien lee premium y quien lee plus, donde tenéis un montón de beneficios, y vídeos extra, lecturas conjuntas en petit comité, etcétera, etcétera. Y también, por último, pero no menos importante, tenéis el link a mi podcast con este, de Estar y Reading, que es ¿Quién is Reading? Y ya, hasta aquí, se finí. Espero que os haya gustado, y nos vemos muy, muy pronto en el próximo vídeo. Un beso muy gordo, cuidaos. ¡Chao! Ready.